de salir de aquí, hace... ¿cuántos años tiene Benji? ¿Ocho? No, digo, once. Un favor, Sotter, hermanos, no me regalas Kleenex porque voy a andar bien mucoso. Porfa. Gracias. Sí, hace ocho años el Señor nos dio la bendición de... de permitirnos salir a trabajar allá en la iglesia en formación Maranata, hoy mejor conocida como La Zona, y pues se siente suave estar de regreso aquí en casita. Gracias a Dios. Amén. ¿Podemos orar? Sí, le pedimos al Señor que Él nos... Él nos hable el día de hoy porque el propósito es ese, algo nos quiere decir el Señor. y que nosotros entendamos qué es lo que nos quiere decir. Amén. Padre, gracias en esta tarde, Señor, por esta reunión de jóvenes a quienes Tú has atraído. Señor, te pedimos que lo que hoy quieres hablar con nosotros dé el fruto que Tú estás anhelando. Por eso nos ponemos en Tus manos. Y te damos gracias por escuchar esta oración. Amén. Bien. Quisiera comenzar... Ya estamos por ahí, ¿verdad? La primera, abajito, tiene un botón de play. Yo te digo, cuando le demos play, es más, quítala. Todavía no. Bueno, sí, ahí déjala, ahí déjala. Si te mueves, mueves tu cursor sobre la imagen. Por acá abajo debe haber un botón de play. Ay, no. ¡Sas, qué horror! No, no, no es video. Yo le había cargado un video. Qué triste. Sí. Ah, bueno, entonces, párenlo. Bien. Y a ver si puede haber audio. Bueno, de hecho, se necesita el audio, ¿sí? ¿Vale? Sí, pero todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Es que todavía no iba. Bien. Quiero empezar por... Como introducción, cuando el hermano Asa me hizo llegar la invitación para que hoy estuviéramos aquí meditando la palabra del Señor, me dijo que el tema que había que abordar era el verdadero amor en la fe. Sí, ¿verdad? Bien. Y para introducirme en lo que el Señor quiere que escuchemos hoy, les quiero comentar que esta historia es verdadera. Es completamente verdadera. Les doy la fuente más adelante para que puedan comprobar que es verdadera. Un predicador joven estaba teniendo éxito. Un éxito fuera de lo común en su ministerio. Hacía cosas locas. No se sabía no se sabía muy bien de qué seminario había egresado. Y a donde comenzó a desarrollar su ministerio había ministros o les diríamos pastores así de tiempo. Y sí se sabía de qué seminario habían salido. Tenían sus títulos colgados en sus oficinas. Para empezar, este joven predicador no tenía oficina. Entonces, no tenía título colgado por ningún lado. Así que los que sí tenían credenciales bien acreditadas tenían sus sospechas de los resultados que este predicador estaba teniendo porque estaba teniendo un éxito fuera de lo común. Los ministros que sí tenían título que que tenían así fama ponían en tela de duda la formación teológica de este joven predicador. No es la misma como que se nos borró pero sí está verdad. No es la misma historia que la de la canción que voy a poner pero se parece a este hermano de la canción que se llama Juan Pablo. El templo Lo he hecho desde el principio para que sí se oiga tu completo, por favor. A ver, ¿qué? Esa es la anterior. Ahí va. Gracias. Algo así era del estilo este pastor del que les platico. Entonces, como ven, cosas sí medio extrañas, ¿no? Así fuera de lo común pero estaba Dios bendiciéndolo mucho. Ahora bien, en el ministerio uno nunca sabe lo que va a pasar. Pasan cosas de lo más inesperadas. Es algo muy bonito del 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 ministerio. Está uno sirviendo y de repente les platico una de las que nos han pasado a nosotros, me han pasado a mí. Estábamos así en la iglesia y de repente llega un cuate, no sé si venía tizo o con pastillas o alcohol, no sé cuál, o a lo mejor eran varias juntas. Y llega y estábamos cantando en la iglesia y me dice ¿qué? ¿me da chance de echarme un rap? ¿qué le digo si estamos aquí en la iglesia? Y este viene bien arriba. Así pasan las que uno nos espera así, no como para decirle te reprendo en el nombre de Jesucristo. Bueno, le pasó así a este joven predicador que estaba teniendo un culto como el que vimos ahí en la última imagen en la calle mucha gente alrededor y entonces los pastores bien acreditados le trajeron un caso bien complicado. Fíjense que estaba el joven pastor así como les digo en la última imagen que vimos ahí en la canción rodeado de su congregación la gente que estaba creyendo en Jesús porque les enseñaba y llegan los pastores así de traje corbata bien puesta camisa bien planchadita y traían entre ellos una muchacha y le dicen hermano ¿lo podemos interrumpir? y el joven les dice sí claro y le dicen fíjate que aprovechando que estás aquí con tu iglesia te queríamos preguntar es que esta muchacha tiene poco de casada y la agarramos en la adulteria y digo aprovechando que estás con tu iglesia y que les predicas de Jesús que les predicas de Dios ¿tú cómo arreglarías la situación? porque esta es una mujer pecadora la muchacha estaba así agachada entre que lloraba y estaba toda pálida parecía que se iba a desmayar como lo vieron que se quedó un poco callado le dijeron mira te vamos a ayudar hermano porque nosotros que ya tenemos tiempo ya hicimos un juicio y le soltaron toda la jurisprudencia alguno aquí estudia leyes o al menos va en prepa tercero de prepa sí sí estoy diciendo bien la jurisprudencia sí le soltaron toda la jurisprudencia teológica que tenía en la mano y dijeron nosotros ya decidimos que lo que se tiene que hacer con una vieja de esta calaña es esto y luego levantó otro hermano dijo yo aparte quiero decir que está la grabante de esto y luego el más así el más con cara de de sabio dijo pero se le está pasando que esta mujer también transgredió de manera flagrante y soltó su su bien elaborado discurso y el joven predicador seguía así como que callado entonces le insistieron hermano aprovechando que están aquí todos los que están creyendo en Dios porque tú les predicas tú que harías entonces el joven predicador les dijo todo lo que ustedes dijeron está muy bien estructurado nada de lo que dijeron está basado en la mentira todo lo que han expuesto está basado en la verdad así que hermanos lo único que me resta decirles es lo siguiente el que en su vida haya cumplido con todo lo que han dicho y con lo que acusan a la mujer sostenga su juicio y su condena no tengo nada más que decir ustedes que han elaborado un juicio también estructurado y que saben en todo lo que ella falló el que haya cumplido con todo lo que están acusando sostenga su juicio y su condena los 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 predicadores que estaban ahí los pastores que estaban ahí los ministros que estaban ahí poco a poco desistieron de sus acusaciones ahora yo quiero que notemos esto al desistir de sus acusaciones que estaban aceptando A ver, a ver Ustedes que Si, en otras palabras Que eran culpables No es así Aceptaron que ellos eran Culpables Así que el joven predicador Fíjense nada más El joven predicador Cuando ellos, como decimos en México El que calla, otorga Cuando ellos desistieron de sus acusaciones Y aceptaron su culpabilidad ¿Qué pudo haber hecho el joven predicador? Mínimo ¿Quién dijo volarse de ellos? Corazón tan tierno Si, se pudo haber volado de ellos Pero ¿qué más? Porque no nada más Volarse de ellos ¿Qué más? Acusarlos Con los mismos argumentos Que ellos habían elaborado Este joven predicador Los pudo haber acusado ¿Cierto o no? Pero no los acusó Y cuando vio que a la mujer Nadie la acusaba Le dijo Yo no tengo nada De que acusarte Vete Y no peques más Ya saben de quién estoy hablando ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? ¿De quién? De Jesús Y con aquel Acto Con aquel Evento Que estoy mencionando Demostró Me regalan la siguiente Hermanos Jesucristo Demostró esto Fíjate Mi hermano ¿Cómo te llamas ahí atrás? ¿Titu? ¿Eric? ¿Eric? Fíjate Eric Con aquel acto El Señor demostró Que la fe Y lo marco entre comillas Ale Que la fe Sin amor Sin amor No es más Gracias hermano La fe Sin amor No es más Que un motivo De Soberbia Vayamos a la Biblia Los invito a ir a la Biblia Y veamos Que nos dice Dios En su palabra Acerca Hermanos Gracias Que nos dice Acerca De La Ahí está El verdadero amor En la fe Y los invito a que leamos En la primera carta A los corintios El capítulo 13 El versículo 2 Que va a aparecer en la pantalla Pero lo pueden leer en su Biblia Si gustan Primera carta A los corintios Capítulo 13 Versículo 2 Cuando lo hayan encontrado Me dicen Ya lo encontré Amén Aquí está Lo que ustedes Me dicen Eso Gracias Leemos juntos Que les parece Dice la Biblia así Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada Soy Amén Este Yo no soy bueno Para hacer acrósticos Como el paspero Pero aprovechando Que no está Nada Es cierto Este pero Esta vez Si pude hacer un acróstico Porque nada más Son dos letras De la palabra Fe Entonces no estuvo tan difícil Así que hagamos un acróstico Con la palabra Fe Y encuentro aquí Dos enseñanzas Y una tercera En el desafío Que quiero compartir Con ustedes La primera Es esta Gracias Con la F de fe Fraude De aparentar Fe Sin tener Amor Lo podemos decir Juntos Nada más Para que se nos quede ¿Qué dice ahí? Fraude De aparentar Fe Sin tener Amor ¿Qué creen? Que al Ir Sobre Los textos Bíblicos Me doy cuenta Que eso De aparentar Fe Sin tener Amor Es algo Muy común En la Biblia Aquí Puse algunos casos Nada más Para que fueran Ejemplo Caín Llevando Una ofrenda ¿No? No es Espero que aquí No haya nadie Que critique A los que ofrendamos Al Señor Porque los que ofrendamos Lo hacemos como un acto De adoración Como parte de nuestra Fe Y ahí va Caín Llevando una ofrenda ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, si no Lo leen allá en Génesis Este Pero lleva una ofrenda Dice El escritor del Génesis Que su hermano Abel Llevó De lo mejor De su ganado Un Corderito Y dice que Caín Llevó Una ofrenda ¿Era una ofrenda Cargada de amor? No Era La apariencia Para que no digan Que yo no le entro Balán El profeta Si yo puedo Yo puedo bendecir Y yo puedo maldecir Páguenme una lana ¿Sí se acuerdan de él? Profeta A sueldo Que querían Le pagaron por maldecir Al pueblo de Israel El profeta Que engañó Al profeta Desobediente Un profeta Que el Señor Mandó A dar un mensaje De parte del Señor Le dijo Te vas por un camino Y por ese mismo No te regresas Ni te quedes por allá Sigue mis instrucciones Y por allá Había otro Que se decía Profeta Que dijo ¿Qué crees? El Señor Me acaba de mandar Un mensaje Que dice Que te quedes A comer en mi casa Y se quedó A comer en casa De ese profeta Y ese mismo profeta Que lo engañó Dios mandó Palabra Por medio de él Para que le dijera A ese que había Desobedecido No vas a llegar A tu casa vivo Pues no ¿Qué profeta? Pero Estaba viviendo Su fe Así como para Exaltarse Y decir No, yo también Soy profeta Me salté mucho Para mencionar Al discípulo Judas ¿No era discípulo Del Señor? ¿Sí o no? ¿No le lavó También los pies El Señor? ¿No estuvo En la alimentación De los cinco mil? ¿No viajaba También en la barca Cuando el Señor Calmó la tempestad? ¿No era de la fe De los apóstoles? Pero dice la Biblia Que tenía La bolsa De los dineros Y era Ladrón En la Biblia Abundan los ejemplos De gente Que vive Aparentando Fe Sin tener Amor Y decía yo El fraude De aparentar Fe Sin tener Amor Se puede fingir Tener fe Se puede fingir Tener fe Yo Les digo A mis ovejitas En especial A mis hijas Cuando te enamores Fíjate Fíjate primero Que sea cristiano No que vaya A un templo Porque se puede Fingir Tener Fe Es más Es más Me atrevo A asegurar Que hasta Hay una corriente Que se enfoca En formar O más bien De usar la palabra Deformar Vidas Con esa característica Aparenta Que tienes ¿Qué? Santiago nos dice ¿Me ayudan hermanos? Click Eso Santiago nos dice Hermanos míos Que vuestra fe ¿Lo pueden leer conmigo? Hermanos míos Que vuestra fe Nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea Sin Acepción De personas Fíjate que Fíjate que aquí No puse Los versículos Que estaban ahí en medio Están ahí en medio Pero habla De que en los templos De estos hermanos Entraba gente Este que Llevaba Ropa muy Chida Y le decían Siéntese aquí Por favor hermano Dios lo bendiga Y entraba gente Que no se veía Que tuviera con que Y lo dejaban allá Y Santiago dice Hermanos míos Que vuestra fe Nuestro glorioso Señor Jesucristo Sea sin acepción De personas Y luego dice Si en verdad Cumplís la ley Conforme a la escritura Y sacarrácatelas Nos dice esto ¿Qué? Amarás a tu prójimo Como a ti Mismo Si tienes fe ¿Qué? Amarás a tu prójimo Como a ti Mismo Hermanos míos De que aprovechará Alguno Perdón De que aprovechará Si alguno Dice que tiene fe Y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano O hermana Están desnudos Y tiene necesidad De mantenimiento De cada día Y alguno de vosotros Le dice Ida en paz O sea No tiene lana No tiene casa No trae zapatos Y tú le dices Adelante hermano La paz del Señor Sea contigo Te cubres bien Y no te olvides De cenar Pero no le dais Las cosas Que son necesarias Para el cuerpo De que aprovecha Así también la fe Si no tiene obras Muerta es En sí Mismo Sostengo Sostengo Que la iglesia cristiana Del siglo XXI En la que tú Te estás desarrollando Sufre un mal Un cáncer tremendo El cáncer Del fingimiento De la fe Sin amor Lo cual es un fraude Lo voy a mencionar Algo más En el punto que viene La Biblia Eric La Biblia Nos previene Para que no terminemos Viviendo el fraude De una fe Que no tiene amor Quiero Insistir en lo siguiente Hermanos Si me regalan La siguiente diapositiva No existe Fe verdadera Que no muestre Amor No existe Fe verdadera Que no muestre No la hay No la hay No la hay Y desgraciadamente Desgraciadamente Vuelvo a decir Lo que dije hace un rato Creo que existe Hasta una corriente Que de lo que se encarga Es de enseñarle A las nuevas generaciones A fingir que tienes A fingir que tienes Pero no existe Fe verdadera Que no muestre amor Santiago nos lo vuelve a decir Me dan aquí El siguiente click Hermanos por favor Lo lean conmigo por favor La religión pura La religión pura Y sin mácula Es decir Sin mancha Delante de Dios El Padre Es esta Leanlo fuerte por favor Conmigo Visitar a los enfermos Y a las viudas En sus tribulaciones Y guardarse Sin mancha De este Mundo La religión verdadera Se distingue Por el ¿Por qué? Por el amor La fe cristiana Hermanos Me regalan La última diapositiva De este punto La fe cristiana Necesita Vivirse en amor De otra manera Es un Me voy a confesar Con ustedes De algo que me pasó Hace muchos años Estaba yo en la prepa Y tenía una maestra La que nadie quería Era la maestra De literatura Que se encargaba De reprobar a todos De veras La maestra Elia Paz Yo creo que ya Debe haber partido De este mundo La maestra Era experta En reprobar Alumnos En el En el año Que yo estuve En su clase De todos De todos Los cuartos años De bachillerato Que ella tenía Solamente pasó Un alumno Sin irse Extraordinario Pasó con ese Yo Y luego me dio dolor Porque en extraordinario Todos pasaron Con B y M Pero bueno A la maestra Nadie la quería Y un día Yo oí una escandalera Si alguno Ha visitado La prepa 3 O estoy en la prepa 3 Sabe que Los salones Los salones Los edificios Hacen un cuadro Y en medio Hay como Un parquecito Y todos los salones Dan así Ese parquecito Y entonces Empecé a oír Estaba yo dentro De un salón Y empecé a oír Cómo empezaron a chiflar Y otras así De otra tonadita Y a gritar Y carcajadas Y cuando yo también Salí de chismoso A ver qué estaba pasando Elia Paz La viejita Estaba tirada así En un montículo Del jardín Llorando Yo pensé Que le estaba dando Un ataque al corazón Y bajé corriendo Para orar por ella Que no se nos vaya a morir Y este Y no estaba llorando ¿Saben qué? Que nació una rosa Nació una rosa Ahí en el jardín Y ella se acercó A la rosa así Para olerla Maestra de literatura Imagínense Cultivo una rosa blanca En junio como en enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Más para el cruel Que el corazón me arranca Ni cardo ni espina Cultivo Cultivo una rosa blanca Entonces imagínense La maestra Perdón yo también Voy por ahí Por el área De filosofía y letras Entonces Se acercó A oler la rosa Y todos le dejaron Caer su odio Y estaba llorando Y yo la abracé Le dije Maestra No se sienta mal Y me dijo He dejado mi vida En esta prepa Los que son Más o menos de mi edad O más grandes Creo que no hay nadie Más grande aquí Que yo de edad Pero me dijo esto Empecé a ser maestra Aquí desde los tiempos De Don Justo Sierra Ya estaba muy viejita La maestra Y dijo Y esto es lo que he cultivado El odio De un montón De muchachos Y entonces le dije Lo que a nosotros Se nos sale A los cristianos Muy fácil decir Le dije Maestra Dios la ama Y gracias a Dios Eso le cayó muy bien A la maestra Como que tomó ánimo Y le invité a la iglesia Y fue a la iglesia Y entonces me dijo A partir de A partir de ahora Cuando entremos En los grupos De sexto año A literatura hebrea Tú vas a venir Y le vas a leer Un salmo A todos los grupos Y les vas a explicar Y pasó así Como ustedes Se han de imaginar Todo el mundo Me tiró la mala onda Cuando Leí el salmo Veintitrés Y compartía con ellos Una pequeña meditación Pero hubo un muchacho Hubo un muchacho Le estoy hablando De 1984 Gracias por esos efectos De sonido Tan Que animan Tanto a uno 1984 Excepto Nadie hizo mucho caso Excepto Hizo mucho caso Excepto un muchacho El año es importante Por esto Hermanos Más o menos De mis generaciones Ese muchacho Era el único Que se sabía En la escuela Que era gay Lo cual En ese tiempo Era un estigma Tremendo Y cuando yo dije Jehová es mi pastor Nada me faltará Mencioné Y es nada Mencioné algunas cosas Entre ellas Mencioné amor Y este muchacho Que abiertamente Todos sabían Que era gay Se acercó Y me dijo ¿Tú crees Que Dios Para mí Tenga amor? Y le dije Desde luego Que para ti Dios tiene amor Y me dijo ¿Tú podrías Acercarme a ese Dios? Le dije Con todo gusto Y empezamos A juntarnos Un día de la semana A leer la Biblia Pero Este Adolescente De fe fingida No le tocaran Ciertos Aspectos ¿Por qué? Y entonces Uno de mis amigos Me dijo Oye No sé Todavía si usas Esta palabra Me dijeron ¿No me haces Un paro? Y le dije ¿Va? ¿Con quién? ¿Con tal? ¿En dónde? ¿A qué horas? Va No, no, no te emociones No pasó nada Yo estaba haciendo Acá sombra Hermano No pasó nada No pasó nada Pero yo sí Estuve ahí de fanfarrón Me quité la camisa Y Cuando no pasó nada Ustedes saben Estas escenas Muy bien Se empezó a ir la gente Y me quedé Con una sola mirada Que me estaba viendo La del muchacho Con el que había empezado A leer la Biblia Fue el que se quedó Al último Y me dijo Lo que acabas de hacer Me acaba de decir Más de lo que me habías dicho No nos volvemos a ver ¿Con FD? ¿Con FD? El fraude De aparentar fe Sin tener Amor La fe cristiana La fe cristiana Necesita vivirse En amor De otra manera Es un Fraude ¿Y qué letra nos queda De este Enorme acróstico Que ahora sí Ya hasta lo puse nervioso Porque ya llegó El género de los acrósticos ¿Qué letra nos queda? La E Y quiero decirles Que esto está grueso Pero lo dice la Biblia No lo puedo dejar de decir No lo podemos dejar de tocar ¿Verdad? La siguiente, hermano E ¿Sí? D Equivale a no ser Equivale a no ser Nada Algo más que nos dice Este pasaje Que acabamos de leer Es algo que explota Como una bomba Dice Si no tengo amor ¿Qué? A ver Que se oiga así Como explosión de bomba Porque así me sonó Y ustedes Ustedes que van a estar ayudando Con los efectos especiales Pues écheme la mano ¿No? Dice Si no tengo amor Nada soy Nada soy Es decir Fíjense que gacho Fíjense que gacho Es decir Hay personas Que viven su fe Y otra vez lo pongo Entre comillas Así De que No hay tal Eso no es fe Pero hay gente que vive Hay gente que vive su fe Para no ser nada Al menos ante los ojos de Dios ¿No es triste? Yo te pregunto ¿Para qué van? ¿Cuántos van a la escuela? ¿Cuántos de los que están aquí Van a la escuela? ¿Sí? Y los que no Ya no sean flojos ¿Para qué vas a la escuela? ¿Para qué vas a la escuela? A mí me dijeron que aquí venía De los comerciales De Yo sí quiero ser alguien En la vida Oye ¿Habrá alguien que vaya a la escuela Para no ser nada? ¿No sería algo terrible? ¿Se trata? Fíjense Se trata de tener una formación Académica ¿Para qué? Tú que estás ya en la escuela Hay muchas manos arriba Tú que vas a la escuela ¿Para qué va uno a la escuela? ¿Para qué? ¿Para qué la formación académica? ¿Para aprender? ¿Para qué? ¿Para prepararse? ¿Para qué? ¿Será? A ver que lo dijo Que lo diga fuerte también ¿Sí? Para titularte ¿Para qué más? Para estudiar Aprendan Se trata de ir a la escuela Y de tener una formación económica Bueno, económica Se trata de tener una formación Académica Para que nos convirtamos En una persona Que no éramos antes ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ir a las Hagamos cuentas ¿Cuántos años de Kinder? ¿Cuántos fueron aquí al Kinder? Porque yo me lo volé ¿Tres años de Kinder? Esos A ver hijito Tú que terminaste Ingeniería Ayúdame a hacer esta suma Tres Tres años de primaria De Kinder ¿Y de primaria? Seis ¿Cuántos llevamos? Nueve ¿Y cuántos años de secundaria? Tres ¿Cuántos van? ¿Y de prepa? Tres Si no resecteas ¿Verdad? Porque si resecteas Cuatro Pero echemos de cuatro ¿Cuántos van? Quince O dieciséis ¿Cuántos de universidad? Cinco Vamos a decir cinco Vamos a decir cinco ¿Cuántos llevábamos? Dieciséis años en total Ya llevamos dieciséis ¿Más cinco? De veintiuno Maestría ¿Cuántos años de maestría? Dos Y te avientas el doctorado ¿Cuántos años de doctorado? Tres Otros tres ¿Cuántos quedamos? Veintiuno Y dos Veintitrés Y tres Veintiséis Veintiséis años de tu vida Para terminar En no ser nada ¿Qué triste no? No, no sería una desgracia Tu papá te empezó a llevar A la escuela Cuando tenías tres años Al kinder Y después de veintiséis años Ya tienes veintiséis Y tres Veintinueve Y dice Mijito ahora sí Este ya vas a ayudarnos A hacer el sostén de la casa Pues papá Fíjate que ni el certificado Del kinder tengo Nada Bueno La Biblia dice Que si tienes Una fe Tremenda Como la de aquellos Que enfrentaron al joven predicador Usas un 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 traje Y una corbata Y cargas una Biblia Acá Siguen con una Con una pose Bueno De menos vienes al templo Y te sientas Te sientas Si es que no te ganan tus amigas Para distraerte en la plática ¿No? Este No, no se me desinflan Que no he acabado Pero tú Fue Fue fingida Y no la vives en amor Y dice la Biblia ¿Qué? ¿Cuántos Asisten a una iglesia cristiana Desde niñitos? Desde Bebitos Desde la cuna Desde la cuna Hermano ¿Sí? ¿Cuántos años Si se puede saber No se apena Yo estoy más viejo que usted Yo también Desde Desde el vientre de mi mamá Asistí a la iglesia 49 años Y Y ante los ojos del Señor Ante los ojos del Señor Ante las pruebas El dictamen Podría ser Misael Después de 49 años Nada eres Se trata de vivir nuestra fe En amor verdadero Es la única forma De no terminar siendo nada Me llaman la atención Me llaman la atención Personas Que filosofan Acerca de la fe Ahora con el auge De las redes sociales Pues uno que no quiere Andar de metiche En todas partes ¿No? Y me llaman la atención Me llaman la atención Los cristianos Que se ponen ahí A filosofar de la fe Y citan Teólogos que Yo la verdad Ni conozco Soy de dudosa Formación teológica Perdón que sea tan Pero yo veo a esos que filosofan Que filosofan en Facebook Y le contesta otro Y yo me hago una pregunta Nada más me hago esta pregunta ¿A qué horas les dará tiempo De llevar a la práctica Lo que filosofan? Porque de acuerdo a las cuentas Del Señor Si no lo vives Con amor ¿Qué? No eres nada Y olvídate Que te lo diga yo ¿Qué importa? ¿Yo qué? Que nos lo diga el Señor Eso está gacho Un cristiano Hermanos gracias Un cristiano Necesita vivir su fe en amor Para evitar Terminar en Otra vez Un cristiano Necesita vivir su fe En amor Para evitar Terminar en Yo Yo lo veo así Yo creo en la gracia No crean que vengo aquí A hablar de otra cosa Creo en la gracia Le doy gracias a Dios Porque El Señor nos trajo a mi familia Y a mí A conocer la gracia Del Señor ahora Creo en la gracia Pero también creo En la verdad De la palabra del Señor Y el que no vive Su fe en amor El Señor dice No te engañes No eres Nada Por eso encuentro Un desafío En este pasaje El desafío Hermanos gracias A vivir La fe En amor No le hagan mucho caso A esto hasta que lleguemos ahí De nada serviría Quiero decirles Que estoy consciente De esto De nada serviría Lo que he hablado Si no aporto Algo práctico No pasaría de ser Un criticón De los que fingen Tener fe Y eso a mí ¿De qué me sirve? De nada ¿Y a ustedes ¿De qué les sirve? De nada De nada sirve Si ante esto Que estamos haciendo No pudiera aportar Algo práctico Siento mucho Por otra parte No poder aportarles Así cuestiones Muy profundas Me estaría engañando A mí mismo Queriendo yo así Irme a escritos Así muy profundos Y decirles Le hagan esto Pero les puedo compartir esto Que podríamos llamar Disciplinas de Amor ¿Alguno recuerda Lo que dice Lucas 5.22? Si no se acuerdan Ustedes Se lo voy a preguntar A los de la zona Maranata Porque ellos Si saben Lo que dice Lucas 5.22 Ya se están escondiendo ¿Ah? No dice Y Jesús Crecía Y se fortalecía A ver Alguien que lo lea A lo mejor Yo estoy dando Mala cita ¿Verdad? Si Es Lucas 5. ¿Qué? Por eso no se acordaban Primero viene la cita Y luego nos pregunta Si Es Lucas ¿Qué? Ah 2.52 Ahí van los números Lucas 2.52 Ah ¿Nos doles? Despacito Mi querida Mariam Y Jesús Crecía Y Jesús Crecía Dice la versión Reina Valera ¿Cuál estás leyendo? 60 Tal vez la versión Antigua dice Y Jesús Crecía Y se fortalecía Y dice Los mismos datos ¿Está hablando Del crecimiento De quién? ¿Está hablando Del crecimiento De quién? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No se animan a hablar Claro Nuestro Salvador El Mesías El hombre perfecto ¿No es cierto? El único Hombre Perfecto Que ha pisado la tierra El Hijo de Dios Para quien Para quien El Padre Debe haber planeado Un crecimiento Seguro El mejor Y dice la Biblia Dice San Lucas El crecimiento Del Señor Jesús Jesús fue así En Sabiduría Y en Estatura Y en gracia Para con Dios Y los Hombres Si una persona Se desarrollara En esas áreas Estaría siguiendo Un modelo Planeado por Dios Y les quiero platicar Y les quiero platicar esto Alrededor de nosotros Hay un montón De gente Bueno les pregunto Porque de qué sirve Que se los diga Yo les pregunto Alrededor de ustedes Hay gente con necesidades Físicas ¿Si? Voy a ahondar en mi pregunta Habrá cerca de ti Alguna persona Con necesidades Físicas Que tú puedas Suplir ¿Si o no? Habrá personas Con necesidades De tipo Social Que tú puedas Suplir ¿Si? Habrá personas Con necesidades Espirituales Que tú puedas Que tú puedas Suplir ¿Si o no? Habrá gente Que necesite Algún buen consejo Que tú le puedas Proporcionar ¿Si? A veces A veces Nos preguntamos ¿Cómo es que puedo Vivir mi fe En amor? ¿Eso es tan difícil? No Tengo que ir al seminario Bájale Cuate ¿Por qué No llevamos a cabo Disciplinas de amor? ¿Por qué no hacemos En nuestra vida Un Constante Compartir Con Los que están A nuestro alrededor Nuestra fe A través De acciones Que el Señor Nos dijo De gracia Recibisteis ¿Qué? Da de gracia Perdón Yo soy un simple mortal Yo no puedo decir Ven acá Pongo mis manos Sobre ti Y vas a sanar No Pero si puedo Darte mi chamarra Regalarte mi chamarra Si es que tú no tienes Y estás pasando el frío De la noche ¿No es cierto? ¿Si o no? No No soy ningún potentado Espiritual Pero si puedo acercarme contigo Y orar Y permitirte la experiencia De que Dios De que tú escuches una oración Que levantamos a Dios Y después te des cuenta Que Dios contesta esta oración O a cuantos de ustedes ¿Cuantos de ustedes oran Porque creen que Dios nos escucha? ¿Si oran porque creen que Dios nos escucha? ¿O cuantos escuchan porque Pues todos cierran los ojos Y para que no me digan que yo no estoy ¿Si oramos por eso? ¿O oramos porque sabemos que Dios nos escucha? ¿Si? Y Dios hace cosas Que nosotros no podemos hacer Nosotros le pedimos Y el Señor responde Fíjense que allá Donde vivimos Donde está La iglesia en formación Hay un teporochito Conocido de toda la colonia El Charlie Si el Charlie Tiene tres dedos ¿verdad? Entonces dos el Charlie Apestaba El Señor me acaba de sanar No percibía yo olores Ya vuelvo a oler Y entonces los primeros días Que venía el Charlie Y lo abrazaba yo Me decían Huele horrible Y yo decía Pues gracias a Dios que no huele Pero venía el Charlie A la iglesia Y le regalábamos comida Y sobre todo Orábamos por él Y un día me dijo Tengo un grande problema Tengo dos hijos Y estoy así Porque mis hijos No me quieren Y de repente Se nos desapareció De la iglesia Y llegó hace como Dos domingos Bañado Cambiado Rasurado ¿Qué dijo Sandy? Hasta guapo Lo vio Sandy No sabía yo Pero déjame Le platico ¿Qué te pasó? Y me dijo Padrino Mi hija Vino a buscarme Abajo A la base del árbol Donde me quedaba Dormido Vino y me dijo Papá No tiene por qué Estar aquí Y llegó cambiado Dios comenzó A transformar su vida ¿Qué hicimos? ¿Eh? ¿Qué hicimos? Abrazarlo Señor Charly No tiene dónde quedarse Fue a pedirnos Permiso de quedarse En la iglesia Ese día Fue un día de culto Y le pregunté A los hermanos Estaban ahí Algunos de los líderes Les dije Ayúdenme a decidir Porque estaba haciendo Mucho frío Y él me decía Déjenme quedar aquí Aquí en el piso Me quedo Les dije Ayúdenme a decidir Y me decían Es que es muy riesgoso Pastor No en mal plan Pero qué tal Que como está Borracho Ni siquiera se da cuenta Se sale de aquí Deja la puerta abierta Y se nos meten Unos malientes No, no, no Que no se quede ahí Y entonces Tenía yo dos abrigos Uno que me regaló El paz Y otro Y le regalé El otro Y le puse una gorra Y abajo se puso Otro suéter Le dije Con este pasas la noche Cuate Y 20 de mañana Les damos algo caliente Al otro día Fue cuando me platicó Lo de su hija La verdad Que ni siquiera Fuimos a buscar A su hija Le dije Señor Charlie tiene necesidad De que Uno de sus hijos Venga y le demuestre Que lo quiere Podría cambiar Podemos orar Por alguien Podemos orar Por alguien Si o no Me podría seguir hablando Pero no tiene mucho caso Porque esto está muy sencillito De entender Disciplinas de amor Porque vivir la fe Sin amor Nos lleva a ser Nada Nada soy Y tú mi querido hermano joven Con esto quiero terminar Tú mi querido hermano joven Estás viviendo El tiempo En que hay muchas personas Que dicen Creer en Cristo Y no son Han aprendido A fingir Fe Si tengo fe Si tengo fe Que bruto Voy a los cultos Toda la semana Pero no tienes amor No lo digo yo Lo dice el Señor Nada Soy Quisiera terminar esto Con este pasaje Que está aquí en la siguiente Filmino a Mateo 5 44 48 Dijo el Señor Pero yo os digo Amar A vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y llorad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos No para que seas nada Sino para que sean hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre buenos Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo Los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos Solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así Los gentiles? Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Vive una fe Que se identifique ¿En qué? ¿En qué? En amor Es la demanda del Señor Ama al Señor tu Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo O te entrenas Para ser cristiano de verdad O nada soy Amén Amén Señor gracias Porque Nos has llamado A conocerte Y a seguirte En un mundo Plagado de mentiras Pero cuando vemos tu palabra Nos vamos cuenta De lo sencillo Que es vivir Nuestra fe De una manera Genuina Te damos gracias Por ello Señor Gracias Porque podemos No conformarnos Aparentar Que somos cristianos Sino Vivir nuestra fe Con esos toques Hermosos de amor Que además No los vamos a inventar Son aquellos Con los que tú Nos has tratado A nosotros Gracias Señor Gracias en Cristo Hermanos No digamos amén Yo quisiera Tener la oportunidad De orar con ustedes De esta forma Tú sabes Cómo has estado Viviendo tu fe Yo No puedo hacer más Que compartir Lo que el Señor Me dio Y seguramente El Señor Alguien aquí Le haya dicho algo Si eres el único Al que el Señor Le dijo algo Esta noche De la importancia Que el Señor Que cobras tú A los ojos del Señor Porque el Señor Vino a hablar contigo Si tú te encuentras Ante la situación Que te ves en riesgo Que escuchas Que ese mensaje Esas palabras Bien podrían aplicarse A tu vida Nada soy Y estás dispuesto A no permitir Que eso sea así Seguro que Quieres comprometerte Con el Señor A vivir Tu estilo de vida Dejando que El amor del Señor Se mueva A través de ti Hacia otros Si es tu caso Hermano Quisiera orar por ti Permíteme ese privilegio Si alguien aquí Dice Señor Gracias Sé Que la cosa Es conmigo Porque no me lo dices Levantando tu mano Y me dejas orar por ti Dios te bendiga Pequeña Dios te bendiga 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 Oremos Señor Gracias Reconocemos Que tú nos amas mucho Y que quieres Vernos viviendo Una fe genuina Gracias Porque podemos pedirte De tu sabiduría De tus arrestos Valor Que venga de ti Inteligencia Interés E integridad Para vivirlo De esta forma Gracias Señor Gracias en el nombre De Cristo Por escucharnos Venimos a ti Con esta petición Y nuestra vida Está en tus manos En Cristo Jesús Gracias Amén Amén Y como este edicto fue divulgado Los hijos de Israel Dieron muchas primicias De grano Vino, aceite, miel Y todos los frutos De la tierra Trajeron a sí mismos Los diezmos De todas las cosas En abundancia Es tiempo De recoger las ofrendas Y todos los frutos